Vamos a ponerle un poco de música para que no se sigan confundiendo. Calle 13 no es cabrón reggaetón, Calle 13 es música. Nos fuimos con música, oye. Yo he escuchado una interesante de reggaetón ahora mismo. El artístico y conceptualmente hablando no tiene nada que ofrecer para mí al mundo. No aportan nada positivo, no es para ayudar, es para jugar. Eso es mierda, no sirve. 30 minutos, te preparo un hit ahora mismo de lo que está sonando en la radio. Es muy, muy, muy fácil y es una falta de respeto para los artistas que están haciendo música de verdad. Qué fácil es justificarse y brincar en el trampolín. Free Angelo, millones de cáncer pa' coco bling bling. Usaste el género como beneficio pa' tu capricho y como se vale todo, todo. En el mamá, mame el bicho. Calle 13 estás en una calle sin salida, exponiéndote a que en tu lucha te encuentren sin vida. En el paro nacional viniste a robar cámara y te fuiste. Usando tu psicología imperialista y te moriste hipócrita. Pensé que era de aquí, eres de Miami. Y en vez de comprar residencia, compraste los Grammys. Qué aportaste según toda la música en este tiempo. Esperando 11 años, Che Guevara, aquí está a tempo. Tirando balas locas en tu boca, escupo mis versos. Te voy a dar un bofetón a nombre de Nicky, DJ Nelson. Residente, usted es un inquilino que no pagó renta. Pronostico mal tiempo pa' ti. Clávate pa' la tormenta. Se formó el motín, bajamos con los gas pimienta. Aquí los peines son clear y los tambores de 50. Pa' tirarle al rockero este no tenían cojones. Eres impotente, por eso te las pegó de ni quiñones. Elías, tú eres bueno, pero este cabrón no. No lo defiendas, se lucró del género y se viró. Tu bastón pa' caminar en la academia, falsante. El crimen sigue rampante, voy a matar a visitantes. No obstante, tú que te la das de culto y eres groupie. Te vamos a comer ese culo, los del género y la yupie. Atrévete, te vamos a borrar la cara. Te acabó una guerra, René, antes de que comenzara. Dispara que estoy puesto pa' ti, tú lo estás viendo. Dale, cabrón, que siento que tengo los demonios. Dejando, prendo el largo. Dale, juégate la carta que te voy a mangar por el cielo a tocar alba. Te metes con uno de nosotros, te metes con todo. Yo tengo un palo que se viene rápido porque es precoz. Gracias a Dios que de verdad no eres parte del movimiento. De esas cosas o malagradecidos. Y si te cojo, te reviento. Los vientos soplan como Tifón mueres. Con esta cela de ellos adentro a René Férez. Por tus acciones, demótrate que no puedo de vivir en guerra que todo el mundo se muere. Aquí no hay jirafas de África ni monos en el Congo. Aquí estamos la B, la N, Kike y Chongo. Le pongo el de 30 y acabo tus palabreos. Te muero y frecha mi contenido y tus letras tienen hongo. Te propongo que te rindas y no hay mitas expresiones. Los militares están guillaos de cabrones. Tú a las puertas de nosotros con botones. Y se supone que ya sabes quiénes somos. ¿Quién? ¿Quién? Hablame de tu intelecto, de estudios y doctorados. Hoy trago el llamado a guerrear con el superdotado. Llámelo a los abogados. Que tú es asesinato en primer grado. Y para ahorrarte dinero en funeral. Tu cuerpo será quemado. Quiero mandar fuego por 20 minutos. Y no vale la pena. Azul es tu ballena. Diamantes en mis cadenas. Criticas mi música de que es obscena. Pero tú. Chulín, culín, chulín. Y así tú suenas. Filosofías abstractas y letras monotonas ponen a danzar a la selva los elefantes del África. Y los rinocerontes del monte Everest. Estás chéverito, tío, kayak, teorías de izquierda. Y ya que estás en la Argentina te pondré un GPS en Trujillo Alto pa' que no te pierdas. Pero charlatán, tus acciones y palabras no me concuerdan. Come mierda. Recuerda quién te hizo y te viraste al descaro. Pero ni güey, aquí no te queremos. Así que arranque pa'l carajo. Yo no sé los demás, pero por lo menos yo no como trofeo. Usted puede meter los Grammys por culo. ¿Varón eres o no eres? ¿Ah? Eres nacionalista, independentista, americano. Usted lo que es tremendo hipócrita. Se le viró aborto. Usted no tiene identidad propia. Le viraste a tego. Lo que hace es lucrarse del género. El género te hizo. Te dio de comer. Te dio un techo, una casa. Cuando usted lo que hacía era comerse los mocos. Alguien se te tenía que parar de frente. Desde la Boba del Estudio. Mandocat. Ay, bro. Leo Wilson. This is the T. The E. The M. The B. And the O. Cabrón. Antes de empezar te voy a dar un par de puntos válidos. Tirarte a ti es como abusar de un inválido. Tirarte a ti es como dejar sin aire a un anciano. Es como jugar veo veo contra José Feliciano. Tú no eres real. Como una cirugía en la cara. No eres real. Como las tetas de Sofía Vergara. Tú quieres saber que es real. Real es que en la isla nos están clavando con una junta de control fiscal. Real son los estudiantes, los maestros, profesoras. Los boricuas que trabajan a 4.20 la hora. Real son tus hijas que sin ti fueron creciendo. Y a pesar de que eres bruto todavía te siguen queriendo. Real son los obreros mezclando yesos. Real es tu mamá aguantando mientras tú estuviste preso. Que tuvo que usar el dinero de la sopa. Pa' que tú te compraras jabón, comida, cigarrillos y ropa. Y mira cómo le pagas haciéndote el sicario. En nombre de ella te voy a dar con tu el abecedario. Tu cerebro tamaño ciruela. Es la razón por la que el gobierno tiene que dejar de cerrar escuelas. Y tú me debes una. ¿Ya se olvidaron? Mi querido FBI les diría a los federales que te arrestaron. Llorando por 11 años y con el culo trinco. Mi hermano Carlope Rivera hizo 35 por defender tu bandera. En todas las esquinas. Y tú estuviste preso pero por estar vendiendo heroína. Qué ideal de qué carajo. 11 años que no supiste lo que es llegar temprano al trabajo. Y ahora estás aburrido poniéndote viejo. Cogiendo moho en tu casa peleando con el espejo. Hablando solo con las moscas. Pasando el rato sin hacer nada. Jugando con bolas de hilo como los gatos. Y yo estoy perdiendo el tiempo. Tirándole a un rapero que no sabe lo que es 6x8 y que se llama tempo. En una casa de empeño tú eres oro de mentira. Tú eres la novelita de Instagram mientras yo estoy de gira. Tu porquería de rap de lucha libre. Yo me la bajo con un vaso de leche y con galletitas de jengibre. Ando comiendo raperitos con la barriga vacía. Ya te almorcé y todavía no ha llegado el mediodía. Rimando resucito a Gandhi y lo pongo a hacer yoga. Un master Jedi y te mato sin espada como Yoda. Y de todos los terremotos yo soy el epicentro. Porque después de cuatro años todavía la tienes adentro. No quiero ser duro con cada palabra que escupo. A ti lo que te hace falta es que te den un buen abrazo de grupo. Y perdón por el monólogo. Pero es que quería que vieras a una estrella brillar sin tener que llamar a los astrólogos. Llegó el loco como Don Quijote de la Mancha. Aquí no hay revancha. El residente matándolos en su propia cancha. Llegó el loco como Don Quijote de la Mancha. Aquí no hay revancha. El residente matándolos en su propia cancha. Los DJ baratos de reggaeton pop. Tomen nota. Yo me crié en la calle 13. Siempre fui un tipo sencillo frente al lago Carraízo. Allá en el pueblo de Trujillo de la 13. Como Alex Trujillo con diferentes caminos. Con Chessina y Franco el Gorila de vecino. Escribiendo todos los días sin que nadie me respalde. De chamaco, fan de Vico, Cien, Ciseja y Tego Calde. Fui a la Perla Rappiá abajo en el callejón.